Jorge Sebastián Pop, más conocido como Farruko Pop, un joven de 18 años de edad, salió con destino a una reunión y jamás llegó. Los familiares, los seres queridos, las personas que trabajan con él están sumamente preocupados, alarmados, porque no se sabe absolutamente nada. Tal parece como que si la tierra se lo hubiera tragado. No responde el teléfono celular. Han pasado ya casi 50 horas desde que fue visto por última vez. Aquí tenemos algunos datos de esta preocupación de muchos de los seguidores de este creador de contenido. Esta es la última comunicación que se tuvo con Jorge Sebastián Pop, más conocido como Farruko Pop, cuando su hermano Marvin le preguntó que dónde estaba el lunes pasado, alrededor de las 6 de la tarde. Desde ese momento ya no supieron algo de su hermano. Aunque parezca broma show, el hermano del joven Jorge Pop, al igual que sus demás familiares, están preocupados por la desaparición de Jorge Sebastián Pop, más conocido como Farruko Pop. Pues, la verdad, solo me dijo, voy a hacer unas compras ahí en el centro comercial, pero no le pregunté si ya conocía, pero me dijo, pago un Uber y me voy ahí. Y de ahí... Según explicó Marvin, el joven abordó un taxi por medio de aplicación y su primer parada era un comercio de zona 1 para comprar prendas de vestir. Sí, se había llegado ahí, de ahí, confiado de que iba a regresar y eso fue lo que pasó, ya no regresó. Pasaron 6 horas, observo en el teléfono. Sí, sí. Después de eso, ustedes esperaron un tiempo prudencial para poner la denuncia, porque hasta ayer la pusieron en la noche, ayer martes. Pues, tuvimos la esperanza de que llegara el martes por la mañana, todavía en la noche, el lunes, anduvimos buscando por todas las calles de aquí a la zona 1, nada. Entonces, tuvimos la esperanza de esperar por la mañana del día martes, y ella nunca regresó. No queda mucho tiempo. Ante las autoridades, hicieron la solicitud de búsqueda mientras el hermano y tío buscaron en hospitales y la morgue. Ahora estás llorando, ¿más por qué llorar?